¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo y que me puedan ver a través de sus pantallas Así es amigos, como podrán darse cuenta otra vez, no estamos en mi cuarto La verdad es que traemos a un invitado muy, 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 pero muy especial Yo sé que siempre digo esto, pero la verdad esta vez sí es muy especial Y estamos hablando de un deportista, futbolista para ser exacto Ha estado en Pumas, Atlante, Tigres, Jaguares, Chivas y por último Puebla Y terminando su carrera en Alebrijes Un ícono muy importante para Cuchitán, Oaxaca Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro amigo David Tolero Más conocido como Picho Tolero Ahí la van buscando, Lucas, que buen taconazo mete No hay posibilidad adelantada por parte de Toledo Sigue, mete, centro interesante ¡La pelota pega en el palomol! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Kikín en medio de dos, alcanzó a tocar Diego Alonso espera servicio difícil Leandro le puede pegar, ya no tiene ángulo, tiene que ir al costado Aquí va a venir otro centro, segurísimo Ahí está el centro, ahí está el rebate ¡Gol! ¡Gol! ¡Tolero Pumas! ¡Tolero! ¡Tolero! ¡Tolero Pumas! Fíjate el movimiento que había hecho Hugo Sánchez Fíjate el movimiento que había hecho Hugo Sánchez Y en Castillo puede tocar así, hacia David Toledo que se puede animar ¡Toledo le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Tigre! ¡Gol! ¡Que tocó la penal de Castillo! ¡Que tocó el hueco! ¡Gol! Ok amigos, ¿qué tal? Mira, tenemos a un invitadaso que es nuestro amigo Pincho Toledo ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, gracias Es un gusto estar aquí con ustedes ¡Qué bueno! Mira, este, nosotros, bueno, antes de que te tuviéramos como invitado Eh, ya sabíamos mucho de ti Pero también empezamos a investigar Y créeme que lo que más me sorprendió es que le hayas ganado Bueno, o que el equipo Pumas, de donde tú estuviste participando Pues le haya ganado al Real Madrid O sea, cuéntame cómo es tu de esa experiencia Sí, la verdad fue muy emocionante Fue una experiencia muy bonita Fue en el 2004 Cuando tuvimos la oportunidad de jugar en el Bernabéu ¡El Bernabéu, amigos! Bueno, ganarle al Real Madrid Que en ese tiempo eran los famosos Galácticos Y tuve la posibilidad de jugar ese partido Como 25 minutos Y desde ese entonces, a la fecha Ningún otro equipo le ha podido ganar al Real Madrid en ese torneo Así que estamos vigentes todavía con ese triunfo Hasta ahorita todavía Ahí está, es un logro muy importante que ha tenido de nuestros ciudadanos aquí de Cuchitán Y la verdad es que es un orgullo tenerlo aquí con nosotros Muchos de los que te conocemos No sabemos esa historia de por qué Picho Bueno, pues te voy a explicar por qué Porque cuando nazco Mi papá le pregunta a mi mamá Que cómo era Y me dijo Y me dijo No, madre, es Bichito Entonces del cabello Del cabello Entonces me quedó así Picho Picho Y desde chico Desde chico me dicen Bueno, todos los amigos de acá Toda la gente de acá me conoce como Picho Muchos tenemos muchas dudas acerca de un futbolista Una de las preguntas que estuve sondeando ahí con toda la familia y todos los amigos Es y quieren saber Qué es lo que hiciste con tu primer sueldo Bueno, el primer sueldo que tuve fue cuando La primera vez recibí un sueldo de Pumas Y se lo mandé a mis papás Todo, completo Completo No era, la verdad no era mucho Pero bueno, era algo que había logrado Que empezaba a percibir Y el primer sueldo se lo mandé a mis papás Te dijiste ¿Sabes qué? Pama, les mando este dinerito Y pum Así es ¡Órale, qué padre! Yo también hice eso Nada más que con la mitad Con la mitad del sueldo ¿Podrías contarnos Cuál ha sido el gol Que te ha gustado más en tu carrera? Todos han sido Muy especiales Pero creo que El gol de la final Que me meto a Monterrey En el 2004 Fue el 2-1 Con el que quedamos en CU Yo creo que ese ha sido un gol Que me ha marcado Porque fue un partido también importante Con una final Y que de ahí se deriva El bicampeonato también del equipo Exacto Ese gol estuvo muy bueno ¿Tú ya presentías de anotar este gol? Bueno ¿O ya buscabas el gol? Desde que me dijeron que iba a entrar En el segundo tiempo Que me preparaba Pues tú sabes El nervio La emoción Era una final El estadio Sufó sumamente lleno Entonces bueno Entro con todo el nerviosismo Y lo importante De ese partido Fue que las primeras pelotas Que me tocaron Trate de darlas De una manera De no perderlas Y agarrar confianza Y bueno En un centro En donde Me estaban a marcar A los más altos Me dejan a mí solo Tengo la fortuna De rematar Y rematar bien Y bueno Ese fue el segundo gol En el cual Nosotros nos tuvimos Como un resultado positivo Bueno David Nosotros Bueno Los que estuvimos Detrás de las televisoras Y todo este rollo Escuchábamos Los diálogos De todas De todos los reportajes Hacia el deporte De que David Toledo Merecía Estar en la selección mexicana ¿Qué piensas Al respecto a esto? Bueno Yo también me sentía Con la capacidad Y con la confianza De poder tener La oportunidad De poder en mi selección Pero bueno Yo creo que No se dio No se dio por algo Es algo que sí Quizás ahora que estoy retirado Me hubiese gustado Tener la oportunidad De mi selección Pero bueno No se dio Las cosas no se dieron Por algo Tampoco me quedé Frustrado De alguna manera Poderlo decir Porque yo sabía Que tenía la capacidad Si me hubieran dado La oportunidad De tener una posibilidad En la selección De poder participar Pero bueno No se dio No es algo que Que me quede Con eso Creo que tuve una carrera Gracias a Dios Este Regular Una carrera De 17 años Y pues Es con lo que me quedo Obviamente Que cuando nosotros Bueno Cuando un futbolista Ya va a Debutar O ya va a estar Haciendo Reconocido Nacional Primero Nacionalmente Pues obviamente Entran los nervios ¿Tuviste que hacer algo O hubo algún ritual Antes de que tú Entras al final Partido de Pumas? No Porque no sabía Ni siquiera Que iba a debutar Híjole O sea Fue todo así De repente Estaba así Estaba calentando Y de repente De la banca Oigo un grito Y me dicen Oye Te hablan Entonces yo volteo Me dicen Ven te vas a entrar Entonces yo vi el reloj Pregunté el tiempo Y faltaban 5 minutos Para que acabara el partido Pero ahí empezó Mi corazón A latir Más rápido Nero Normal Y era un momento Muy especial Porque Desde que me fui Pasaron 6 años Para que Para que pudiera cumplir Ese sueño De debutar Debuto Y bueno Cuando termina el partido Me pregunta ¿Cómo me sentías? Estaba contento Le digo Estaba muy emocionado Muy contento Pero me sentía Muy equitado Muy nervioso De la emoción Ahora va una pregunta Digamos que muy curiosa ¿Cómo es la firma De un contrato? Pues Viene siendo parecido A cualquier trabajo Que te dan Afirmar un contrato De trabajo Te llaman Te dicen Que tienes que pasar A la oficina Y bueno Y solucionar tu tema Y llegas Y te dan El contrato Lo leyes Y si estás de acuerdo Lo firmas ¿Estabas tú solo Cuando firmaste el contrato? Sí Sí, sí Solo La verdad Siempre Siempre estuve solo Y bueno Este Es nervioso Es un poco Estar nervioso Porque vas solo Porque tienes a la gente Enfrente Pero Al final Con el tiempo Ya lo sabes manejar De mejor manera Este ya es personal ¿Cuándo dices tú O cuándo decires tú Partir de Puchita Para irte a las fuerzas básicas? Pues Realmente De mi parte Yo no sabía De las fuerzas básicas Aquí Yo jugaba En Llano Como todos saben Aquí Inicie con Camayos Camayas Camayos Y llegó un amigo Un amigo Que nos invitó Que Que nos pasó La información De que había pruebas En México Y que si estábamos Dispuesto a enviarme Y bueno Nos gustó la idea Nos emocionó Y nos fuimos Siete niños De aquí De la región Y así fue Y así fue como Decidimos Irnos a robar A los Pumas En el 95 En el 95 Vamos a tener una pequeña dinámica Aquí con nuestro amigo David Va a ser rapidísimo Y es Barça o Real Madrid Por supuesto El Real Madrid Ok Tuca o Hugo Los dos Los dos Híjole No creo que vea esto Te voy a decir Por mí los dos Porque uno me debuta Hugo Y siempre me tuvo mucha confianza La verdad Y le agradezco mucho eso Y el Tuca realmente también Me aprendí mucho Por el tipo de técnico Y por el carácter Que también yo creo que Puso Ahora va Nike o Adidas Nike Nike Ok ¿Te la ayuda o tamalito de ropa? Te la ayudas Te la ayudas Perfecto ¿Cerveza o refresco? Prefiero una cervecita Con moderación Epa Está bien No es que ustedes No pueden tomar mucho ¿No? No Ahora ¿Qué nos puedes contar De lo que O sea algo que te haya dicho Hugo O sea que te dijo ¿Sabes qué? Dalí Tú eres esto Esto y esto Y se te quedó grabado Bueno Siempre Antes de entrar Me decía Que no me preocupara Que hiciera lo que yo sabía Que confiara en mí Que aprovechara el momento Eso es algo Algo que me Que me gustaba mucho Porque Más que tener la presión Me necesitaba un poquito De esa presión De entrar Ok Ahora ¿Qué nos puedes decir Del puka? Que le aprendí mucho Que cuando tú entiendes El trabajo Y la forma de ser Del puka En lo personal Te aprendes mucho Y creo que El nivel futbolístico Que tú vas a tener Dentro de la cancha Aumenta bastante Obviamente Por el trabajo De futbolista Pues obviamente Tienes compañeros Pero ¿Hay alguien O algún futbolista Tuyo Que consideras tu amigo? Sí Son compañeros Amigos Pero Quizás Mi amigo 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 En el grupo Fue Un chico Que conocí En Fuerza Y nos hicimos Demasiados Demasiados amigos Teníamos 14 años Y nos hicimos juntos Entonces Para mí Se me complicaban las cosas Él siempre me apoyó Moralmente Y con la familia Digo Y con Mario ¿Qué es mi compadre? Ah Mario es tu compadre Ah Es de preguntarse ¿Hay algún compadre Que tengas por ahí? Mario es mi compadre Digo Con él Tuve la fortuna Después de convivir más Cuando estuvimos en Jaguares En Jaguares Yo tengo Yo tengo una playera De Mario Ah sí De Jaguares Creo que era 18 18 me parece No recuerdo No recuerdo Ahí tengo la playera Pabia David Toledo ¿Te has buscado en internet? No Como quizás A lo mejor Me gustaría la gente No sé mucho De meterme A ver Soy muy Soy muy poco para eso De repente Para conseguir Unas dos Tres puertas Que por ahí Está Es bueno tener Como recuerdo Exacto Pero realmente No manejo Ningún tipo de redes sociales Pues checa Nosotros si te investigamos Si vimos Dijimos No Vamos a buscar Qué fotos encontramos De Dalito Toledo Y mira Te voy a enseñar una Y me vas a contar Este Pues qué recuerdos Te trae No Porque mira Esta es una Ah bueno Se fue en el Bernabéu Ahí se fue en el Bernabéu Ahí se va Vamos a ponerla A la foto Para que lo vean Hace unos ayeres También Porque mira Imagínate Ya tenía 22 años 22 años 22 años Imagínense Yo tengo 25 Y no he hecho Nada en mi vida A los 22 Ya se fue en el Bernabéu Ahora vamos con otra foto Mira 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 Epa Bien Estás con Luis Pigo ¿Pudiste platicar con él? Ahí me pidió la playera Y como yo te la iba a apartar Y creo que si ves que Ya la tengo apartado Para Owen Ah la verdad Michael Owen ¿Qué me hiciste? Ah bueno Esta foto la encontramos Es casi reciente De reciente ¿Qué piensas de esta foto? Bueno Que estoy con uno De los mejores jugadores Del mundo ¿Lo consideras Uno de los mejores jugadores? Sí Sin duda Para mí Y también obviamente Para muchos Es uno de los mejores jugadores Del mundo O sea la magia Que él tiene Y el carisma Con el que Hacía el deporte O sea Creo que era un jugador Muy carismático Le caía bien a todo el mundo Se veía que disfrutaba el fútbol No era un sufrimiento De repente Pero al hacer un pique Un desgaste Se reía O sea Creo que para mí Don Andiño De todo lo que nos grabaron En el fútbol Es uno de los jugadores Más importante Perfecto Ahora ¿A quién futbolista admiras? Pues fíjate que Cuando recién empezaba Mi carrera Y admiraba mucho a Luis Pigo También me dio mucho gusto Que se me haya acercado Él a mí ¿Qué extrañas De Cuchitán? Pues todo Digo mi familia está aquí Toda mi familia Es de esta parte De Cuchitán Del barrio De reforma De reforma Y pues mis amigos De aquí De la infancia Entonces creo que extraño todo Extraño la familia Extraño el pueblo Extraño todo Lo que tiene Cuchitán Lo que ofrece Cuchitán Pero bueno Lo disfruté hasta los Trece años Trece años Así es Por lo que vimos Que hasta los trece años Hasta los trece años Sí, así es Ok amigos Pues creo que hasta aquí Ha llegado esta placha Que con nuestro amigo David Toledo Más conocido como Picho Algo que le quieras decir A tu gente A la gente que te está apoyando Desde aquí Desde Cuchitán Y por supuesto Primero que nada Pues un saludo Para toda la gente De Cuchitán Siempre es muy padre Venir y visitar el pueblo Me siento muy contento De estar acá Y a los chicos Que inician ese proceso De deporte Independientemente Que sea el fútbol En cualquier ámbito deportivo Pues que sigan echando Muchas ganas Hay mucho talento No se desanimen Y también es importante Que los papás Estén atrás de los niños Que les apoyen Les mando un saludo Muy especial Yo Concarlo suerte Nuevamente por acá Bueno amigos Y como les comenté Hasta aquí Con el video Del día de hoy La verdad Muchas gracias Amigo Super humilde O sea para los que Conocen a David Toledo Es super humilde Y pues aquí está su caso Ahorita le dejo la dirección De donde vive Bueno los que sepan Pues ya créanme Que los va a recibir Con mucho gusto Y pues nos estamos viendo En el siguiente video Ya saben que los quiero Y nos vemos Bye Purchase your tracks today Música 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 Música